¿Qué estás? ¿Qué está haciendo la princesa mechuda? Ah, desayuno, a comer, desayuno. ¿Ah? A comer. A comer, a comer, a comer. Wow, María José. Pero mi café no me lo ha hecho. ¿Y qué hiciste ahora de desayuno? Huevos. ¡Huevos! ¡Huevos picados! Ya tiene lavado aquí, mire, ve. Que yo le dije, yo quiero, quiero cocinar. Le dije, pero que esta es la cocina desocupada. ¡Uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Están quemando? ¡Uy, perdón! ¿Ah? Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Jesús le dio a mi vida. ¿A poquito? Una razón para amar, Jesús, mi amor. Mi más que amor, mi luz, es paz. Así que miren mi corazón. A mí también. Ah, sí, quítamele menos. Ah, sí, está bien. Sí, porque voy a comer tortillas. Tengo ganas de comer. Póname una cuajarí. Ahí, ahí leche, a izquierda. Ajá. ¿Ahí? ¿Ah? ¿Tú me va a bueno? Ah, no. Voy a comer tortillas. Voy a hacer mi cafecito aquí. Después de hacer tantas cosas, ahorita vamos para el, a la pinchadera. Como se dice, pinchadera, no, bien feo. Si hoy así va usted. No, voy ahorita para que me hagan la, la, la otra sesión más de la acupultura. Acupultura, se dice. Y este, la princesa no ha salido. Y tengo a la una y media, la poema, usted, la cita. Vieran qué bonito está el sol, usted. Pero viera que está bien frío. Miren. Hoy me puse este vestido. Como que es sábana. Ven, mira, mamayita. Largo es usted. Como fuera mantel. Ajá, bien bonito. Mantel de los, bueno, como yo lo ando puesto, mamayita, digo que es bonito. Está echando un casal de usted. Y después ahí va como que escuete la bicha. A mí me da miedo. ¡Curate vos! Mire, pues. Allá se mira en el, en mi vestido, se mira en el resplandor de la puerta. En el resplandor. Allá en la puerta, acá ya ve. Allá en el vidrio. Mire. Como, como que es mantel. Ajá. Pero está chiva. Ahí voy de llenas. Las mismas aquellas, usted. Es que. Mire, el Rafa ya limpió. Aquí, ve. ¿Qué es lo que quitó? ¿Ve? No me ha dado el lado la. Mire cómo está la hierbabuena, usted. Chulada, ve. Oh, ya limpió todo eso, eh. Mire. Ya van a salir los pitones de flores. Mire, usted viera que acabo de sacar el teléfono. Bueno, el, el nivel del polen, del polen, el, el polvito que echan los palos y las flores. Está súper alto. Hablo. Y se, y se. Me pica la garganta. Ah. Esta lucha, se apura usted. Dios mío. María José Apurati, hija. Pero que dijo que ella quería ir conmigo. Estos lentes no me gustan porque, fíjate, cuando uno los traba aquí, se va achollando el pelo. De regreso uno. Yo que voy mechuda. Y este volado me deja más mechuda todavía. Pues aquí vamos, mamayita. A ver qué hacemos. De todo un poquito que hemos hecho durante este día. Nos echamos un desayuno. Fuimos al, al, ahí a caminar una hora. Por lo menos usted. Algo a nada. Hay mucho que ver, va. A veces no voy una hora, a veces unos 30 minutos. A veces unos 40. La cosa es darle movimiento al cuerpo, va a usted. Hay que darle movimiento al cuerpo. Va a ver, miren qué bonitos los palitos. Chulo, va. Ahí que vamos a ir a ver qué hacemos. Allá le voy a tomar algo. A ver si puedo. Ay, miren la princesa, cómo va. ¿Dónde compraste? Ah, de ti otro compré la tía, mamá. ¿Hace qué año? Hace el lom, lom, lom. Ay, gracias a Dios que se toca de acá atrás. Porque si no me iba a quedar... Todo flojo, miren. Eso yo se lo compré ya hace tiempos allá en la Tigimax. Lo compré en esa tienda, miren. Se usa vestido, la bicha, bien bonita. Mira. A vos te tenías que ponerte una licra abajo. Porque si ese vestido se vuela, te va a ver todo. Si tengo licra, ve. Ah, vaya pues. Y después todo. Todas florinas las ando también, las licras, todo. Todas flojas te quedan, ¿no? Pero miren, ya hizo de todo un poquito la hipota. Bonitas, miren. Miren la cartera que lleva como que fuera a ver qué. Mira la playa. ¿Ah? Mira la playa. ¿Vas a ir a la playa a abrir? Tiene pockets. Tienen bolsitas, dice, para meter las cosas, miren. Está bonito el vestidito, va. Yo se los compro a usted. Mientras no se casen, dijo mi hermana, son las niñas, dijo. Ya casadas y endamadas, dijo, ella es otra cosa. Bueno, después que ya venimos de todo, pasamos a echarnos un taquito con María José. Luego del taquito, María José vino a preparar una recetita de estos dulces que se le antojó. Mira. Entonces dice, hay que llevárselo a los gemelos, dice. Vamos a que llevárselo a los pobres. Gemelos, ni nos van a dejar entrar ahora en el apartamento, seguro. Probablemente. ¿Ah? No, mamá, sí. Y también le debo el tiramizón, le vas a... Pero otro día sí lo voy a hacer. ¿Sí? Ya. Pero miren, aquí está riquísimo. Vaya a verlo en Chulita TV, cómo hice esta receta súper, súper, súper fácil. Miren, pero deliciosa, pero excelente para fiestas, para no, you know, para cualquier evento. Para endulzar a los emotillos. Yeah, para tener el chito, mira, y contento. Ajá. Y es más barata que comprarlas. So, ahí también se está ahorrando su... Su... Dinero. Su rocillo. Ajá. El pisto. El pisto. No, hombre, mire usted. Después de haber ido allá, y se vino a hacer este postrecito. Es fácil, lo único que dice ella que se le olvidó engrasar el molde, dice la hipotilla. Así que mire, no quiere una botoneta. Agarra una botoneta. Dime el name se dice. Botoneta se dice, me voy a dejar. ¿O lo usó eso? Este, Rice Christie's. No, que lo vayan a ver en Chilita TV. ¿Ah? Que lo vayan a ver en Chilita TV. Como lo dice. A ver las invitaciones, po. Que fue, vaya a ver Chilita TV. No tengo, no le puedo decir porque no puedo poner eso, no sé cómo hacerlo yo. Y no, hay unas personas que dicen, sí, qué, 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 yo no sé si es eso. Usted nomás le va a buscar a Chilita TV y ahí le va a salir, típico. ¿Verdad? Y que intenten, ¿verdad? Y que intenten, ¿verdad? Hacer la cosa que está rica. Y que intentenlo. Pero miren, nosotros aquí tenemos más chocolate para darle a los gemelos. Pero es para los huevitos. Ellos vieron que fuimos a comprar los huevos para Easter. Semana Santa. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te seguiste filmando, po? ¿Ah? Se me emborronó. Me mandaste a dejar Chilajo y después nada, nada. Usted es la que estaba enojada. Ah, yo no. Ah, que sí, va que vienen, amigos, que es la que se escuchaba enojada. Yo no. Y va a creer, miren, después hizo esa alborotadera. Es que se me partió y después dentro la frustración. ¿El qué entró? La frustración. La frustración entró después. Ya. Entonces, ¿y ahí qué estás tratando? ¿No le vas a dar chance a la frustración, po? Ya, no le vas a dar chance. Que aunque sea la cabeza, te tiene que salir, po. Y yo, aunque sea. ¿La cabeza del qué? Es que es el que le quebró todo el voladito, pero echando a perderse a priente, po. El conejo. Mira, si no te quedó bien esta vez, te va a quedar bien otra vez, pa. Claro que sí. No, hombre. Póngale ritmo, mi gente. Póngale demasiado, porque aquí le falta un poquito. Un poquito o bastante. Lo que le falta. No sea, no, mi amiga, mire. Ya voy a comenzar a decirles, ¿verdad? No se preocupen si las cosas no van como usted desea, ¿verdad? Porque ahí, en la vida, bueno, actualmente, ¿verdad? Uno piensa, uno por a veces quiere... A perfección. A la perfección. O quiere que las cosas le vayan a la manera que uno quiere, ¿verdad? Porque es obvio, uno sin mano y no puede decir que no, porque por a veces, ¿verdad? Ahí dentro, como se llama, que uno quiere, you know, ciertas cosas que pasan en cierto momento, ¿verdad? Pero por a veces no pasan como uno quiere. Sí, porque hay otro propósito que es más grande que el que íbamos a tener si íbamos por otro rumbo, ¿verdad? So. Hay que sonreírle la vida. Hay que echarle ganas, ¿verdad? A las frustraciones. Hay que echarle ganas, porque no hay de otra. Aunque sea la foto para el Instagram, te va a salir, Mau. Aunque sea para el Instagram. No, porque para todo hay solución. Ok, pues ya le va a enseñar cómo queda la carita. Menos, ¿cómo hacía para mi abuela? Menos para la muerte. Menos para la muerte. Ajá. Ok. No estaba grabando. Miren, este es el trabajo de María José. Ahí le traté de hacer el chunguito. ¿Qué es esto? El chongo. ¿Veis? El chongo. Es bien difícil armar estas cosas, ¿verdad? Sí. Y por eso ya hay moldes. Ajá. Y esta lo hizo a pura manita, mamayita. Ajá. Miren qué bonita es la carita, pero aquí, pues, obvio, tiene ya ganas de jugar aquí con la imaginación de mía. Aquí lo va a meter a la refri. Ajá. ¿Ah? Yeah. Miren el chonguito que le hizo. No, hombre, miren, aquí estuvo jugando la princesa. Y miren, ¿y esto qué es? Puro pan. ¿Puro pan? Oh, my God. ¿Este es el red velvet? Ajá. A mí este caso. Ay, no me gusta. Ajá. Entonces, pues, ¿fuera repostera usted? No. ¿Ah? No. ¿No fueras repostera? No. ¿No fueras panadera vos? No. No. Está duro ganarse los dólares para la repostería. ¿Ah? Yeah. ¿No está contenta, pues? I mean, it's okay. I mean, sadly, but... No, está bonito. Miren, así le quedó el pastelito. Muy bonito.